Son el 26, el 2, el sábado próximo y el 9, son los días que se eligieron para que sean nuestros carnavales. Nosotros iniciamos los carnavales en la provincia, el 26, bueno, y estamos, al principio estuvimos un poco complicados porque no va a participar una comparsa, una de las más grandes que tenemos, son dos comparsas, son Maringá y Bahiana Samba Show. Maringá este año no va a participar por problemas económicos que estamos transitando el país, entonces este año no va a participar y va a participar el año que viene. ¿Así que el conflicto económico afecta también a las comparsas? Sí, por supuesto, afecta porque las comparsas se manejan con dinero que vienen recaudando durante todo el año, con bingos, con chanchos móviles, con rifas, todos eventos que vienen juntando plata durante todo el año y este año fue un año complicado y la gente no tenía como para colaborar con estos eventos. Entonces esto llevó a que la comparsa no juntara los dineros necesarios como para poder participar. Son comparsas muy grandes que llevan mucho dinero, mucho el gasto que tienen y bueno, lamentablemente no vamos a tener. Así que, pero lo mismo, nosotros hicimos un grupo de gente que está trabajando para poder que los carnavales no decaigan en nuestra localidad. Va a participar la comparsa Bayana Samba Show y Bayanitos y la primera noche nos va a visitar una comparsa de Virasoro. La segunda noche vamos a tener una comparsa de Puerto Esperanza y una comparsa de Apóstoles y la tercera noche va a estar Apóstoles y San Javier también en Concepción. Así que entre los pueblos vecinos nos estamos ayudando como para poder sacar adelante este año difícil que tenemos. Bien, bueno, los cambios del tema en materia de turismo, bueno, ¿cómo están trabajando en Concepción? Bueno, en Concepción tenemos un balneario muy importante, muy lindo, que lo tratamos de mantener en perfecto estado para que la gente nos visite. Hay mucha gente que se instala y pasa muchos días en el balneario con carpas, tienen baños, cantina, quinchos. Y bueno, eso es algo turístico que tienen. También tenemos complejos donde tienen filetas, esos sí son privados. Y bueno, tratamos de pasar lo mejor posible desde el verano. Nosotros hacemos el departamental con la participación de tres municipios los días 15, 16, 22, 23 y el provincial que es el 2 de marzo. Bueno, esperemos que sea, nos ayude el tiempo. El tiempo está expectante porque no hay muy buenos pronósticos, pero creemos que va a ser uno de los mejores carnavales de los últimos tiempos, el de este año. Ah, bueno, ¿qué tienen preparado para este año? Se ha agregado una comparsa, la de Gobernador Roca, que es un municipio que siempre participó con integrantes de distintas agrupaciones. Este año se han decidido y se presenta una nueva agrupación, así que va a estar bueno para visitar San Ignacio en los carnavales. ¿Oferta para hospedajes, intendentes? Sí, tenemos las ofertas de todo el verano, que es Club del Río y un montón de otros hoteles, Playa del Sol, Horacio Quiroga, El Techo Cuarell, Parque Provincial, varias cosas que son atractivas para la gente que visita. Hoy estamos al 100% de alojamiento, o sea que es una temporada muy buena, de las mejores de los últimos años, así que por la cuestión económica también, pero nos viene muy bien la cantidad de visitantes que nos está instalado hoy en San Ignacio. ¿Y en el entorno viene gente por ahí, en lugares del país, extranjeros? Generalmente el turismo que estamos recepcionando ahora son todos nacionales, de otras provincias, de la zona, de la región, de la provincia, así que son muy pocos los extranjeros, pero los nacionales son casi el 100%. Intendente, en el municipio se está agregando mucho por el turismo, ¿no? Pero básicamente lo que hacen las reducciones, habrá un corredor y en esto están avanzando también. Sí, estamos trabajando mucho, fortaleciendo todo lo que sea servicio, infraestructura, cloaca, hemos terminado, estamos haciendo las primeras conexiones, estamos buscando inversores para nuevas hotelerías y restaurantes, y bueno, se está trabajando direccionado al turismo del 100%, porque es nuestro desarrollo económico, es nuestro potencial más importante, somos el segundo atractivo de la provincia, así que todas las pilas nuestras están abocadas al turismo exclusivamente. ¿Tienen algún número estimado que esperan en estas fechas? Y tuvimos un promedio de casi 4.000 personas por día y fin de semana aumentando más, porque son algo de 8.000, 9.000 personas en fines de semana donde acompaña el tiempo. Cruz del Río, solamente Cruz del Río, en un fin de semana bueno, hay aproximadamente 4.000 personas, y Playa del Sol anda 2.000 y en el entorno es importante el turismo, que no sea en años anteriores, este año es muy bueno para toda la localidad. Gracias.